Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do it You say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy, jeep Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Cárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, 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 uh Sin pijama, quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon el século tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto andar No te quies que preocupar Pon esa chapa a vibrar Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Un po' que un patulí Un po' que un patulí Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' Gracias.